En este momento estamos haciendo el cierre de todos los talleres municipales de expresión artística y talleres de aprendizaje, bueno, donde cada uno de los talleres, según su modalidad y según la actividad que realizaron durante el año, están realizando los cierres. Recordamos que todos los talleres de expresión artística y los talleres de aprendizaje que se dictaron este año en forma online y la experiencia fue bastante buena y bastante rica en cuanto, bueno, a esta experiencia que durante todo el tiempo estuvimos trabajando los conceptos de a cierto error, volvemos sobre la marcha, mucha autocrítica en relación al dictado de los contenidos y también de cómo los alumnos inscritos podían llegar a obtener el material, algunos por el teléfono, otros por la computadora, otros les llevábamos las actividades a sus respectivos domicilios para que nadie quedara afuera de este proyecto de los talleres online no presenciales de la Dirección Municipal de Cultura. Por el otro lado también, tuvimos mucho contacto con las academias de danza, la gente, como es, del sector cultural que se vio, digamos, atravesado por esta pandemia. En realidad, algunos talleres han cerrado, todos te digo, en forma virtual, por ejemplo, el taller italiano, como para ilustrar la nota, el taller italiano lo cerró a través de un acto muy lindo vía Zoom, donde, bueno, hubo palabras de la profesora, hubo también poesías en italiano, muy lindo. Y los certificados se van a entregar en forma individual aquí en la Dirección Municipal de Cultura a partir, los van a poder venir a retirar a partir del lunes 21, martes 22 aproximadamente, porque en este momento están todos en imprento. También el coro municipal ha cantado vía streaming una canción y unos villancicos que ya están también en la página de la Municipalidad de Vicundia Maquena y que, bueno, estamos viendo la posibilidad también de pasar algo por la televisión y también lo ha hecho el taller municipal de canto. Otros talleres han presentado trabajos, como por ejemplo el taller de alzabetización, los chicos del taller de folclore, la gente de mosaiquismo. Así que, bueno, hemos tenido un año de mucha participación que, más allá del aprendizaje, nos dimos cuenta que también cumplieron una función social bastante importante. No tuvimos la misma cantidad de alumnos que el año pasado, pero estamos conformes con la cantidad de gente que participó y así como una perlita podemos contar que hubo gente de otras localidades que participaron de algunos talleres, dado que estos talleres se dictaron en forma virtual. Bueno, nos pareció también una propuesta muy interesante. Carlito, la verdad que, si bien hemos hablado durante todo el año sobre esta situación, cuando no se podían abrir los talleres y después se abrió, ha sido un abanico muy importante, ¿no?, porque ha permitido, como vos decías, que también la región se acerque, bueno, a hacer algo a nivel cultural y esto de la virtualidad ha permitido esto. Sí, pero yo, la verdad que fue un año, obviamente que fue atípico absolutamente para todos, o sea, es una pandemia mundial donde todo el mundo se ha tenido que reacomodar, incluso hasta el mismo sistema educativo. Sí, sí. Sergio, como es también traspasado por esta pandemia. Y fue un año también donde lo emocional jugó mucho, ¿sí? No podemos dejar de lado todo lo que nos pasó como comunidad, ¿sí? Vivimos cosas muy fuertes, más allá de la pandemia también, ¿sí? Sí, sí. Entonces, emocionalmente, o sea, todos transitamos. Y cuando digo todos, incluidos nosotros, ¿sí? Los funcionarios, que yo, en el caso particular, tuve que estar aislado dos veces, ¿sí? Una porque me dio un hisopado negativo, pero tuve que cumplir los 14 días lo mismo y después tuve que justamente aislarme porque fui COVID positivo junto con toda mi familia. O sea que fue un año muy atípico para todos, pero tratamos, por sobre todas las cosas, de no perder el ritmo, de estar presente, de realizar una tarea de, más allá del aprendizaje, también una tarea de contención emocional a través de la cultura. Nosotros sabemos que la cultura fue un sector muy castigado. Yo he participado de un plenario hace un mes atrás de la red de cultura pública de la provincia de Córdoba, donde estamos todos los directores de cultura de la provincia. Y bueno, es lamentable lo que ha pasado en el sector cultural a nivel mundial, ¿sí? A nivel nacional, bueno, o sea, es de público conocimiento porque lo escuchamos todos los días lo que ha pasado en la tele. Por eso nosotros tratamos de acompañar, reacomodarnos, y esto, vuelvo a repetir, este concepto que trabajamos durante todo el tiempo, ya sin miedo, porque al principio nosotros no sabíamos que esto iba a suceder, pensamos que iba a ser un mes, dos, y bueno, y hace prácticamente todo el año, este concepto que hemos trabajado, un poco más relajado, bueno, nos equivocamos, volvemos para atrás, probemos de esta manera, ¿sí? Porque es la única manera también de aprender, cuando ha sido un aprendizaje para todos, ¿sí? Cuando vos te sentabas en el volante de un auto para aprender a manejar, no manejás de una, ¿sí? Sí. O sea, varias veces te vas a equivocar. Entonces, bueno, gracias a Dios, en mi caso particular como funcionario me he sentido muy acompañado por el departamento ejecutivo, pero también me he sentido muy acompañado por los artistas, por los protagonistas mismos de que llegaban hacia la Dirección de Cultura con un problema para solucionar. Hemos tenido infinidad de reuniones. Yo te puedo explicar la cantidad de reuniones que hemos tenido con todos los sectores que se acercaron, con el intendente, con la gente de bioseguridad, que siempre estuvimos tratando de contener. Gracias. Gracias. Gracias.